TREMENDUSKI Una joven directora obsesionada con el cine de terror se propone a crear la película más terrorífica de la historia y para ello recurrirá a una vieja leyenda urbana sobre un fantasma que filmó una película tan espeluznante que se cree que está maldita. Es por eso que hoy, TREMENDUSKI presenta WARRING DO NOT PLAY Ella es Mi Jun, una joven cineasta que busca crear la mejor película de terror de la historia y como sufre un bloqueo creativo junto a su asistente anda en búsqueda de historias terroríficas para plasmar en una cinta. Es así como a sus oídos llega la leyenda de una película que fue filmada por un fantasma y aparentemente está tan maldita que a causa de esta misma un espectador murió de un ataque al corazón. Entonces nuestra directora dice eso es justo lo que necesito y esto se debe un poco a que se le canta de los huevos pero también se debe a que si no entrega un buen material para fin de mes será despedida de la productora donde trabaja. Así nuestra prota decide investigar un poco más sobre esta historia pero el problema básicamente es que no sabe nada al respecto sobre dicha cinta y cuando digo nada es nada ni quién la filmó, ni dónde, ni cuándo lo único que sabe que esta es una leyenda de una universidad pero aunque también investiga en dicha institución tampoco logra encontrar nada. Así, cansada y decepcionada por esto Mi Jun está chupando una birra cuando escucha a tres jóvenes virgos hablar de cine y se le ocurre que quizás estos podrían ayudarla y les dice Muchachos, hagamos un juego cuéntenme la historia más terrorífica que conozcan y si logran asustarme les doy lo que ustedes quieran. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Es de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. Así, nuestros tres muchachos coinciden en la historia de Son Mi una joven actriz que murió quemada en un cine mientras filmaba una película de terror y además nos cuenta la historia de un director que estaba filmando en dicho cine y creó una película tan terrorífica que una persona murió de un ataque al corazón y además le cuenta que dicha película fue estrenada en un festival y su nombre era Cuidado. Ahora sí, con toda esta info y sin saber qué premio le dio a nuestros tres muchachos nuestra prota regresa a su casa ahí vemos un poco de su pasado aparentemente ella intentó suicidarse cortándose las venas con una navaja. Al otro día Mi Jun va a donde se realizó el festival y ahí, con un colega averigua un poco sobre la desconocida película y a pesar de que la encuentran esta fue borrada. Entonces ella le dice Recuperala, así puedo verla. Pero este le dice La verdad no me quiero meter en quilombo dejame que averigüe con un amigo si te la puedo dejar ver o al menos eso creo que es lo que le dice ya que la película está subtitulada para el orto y ella le dice No hay drama, anda tranquilo a preguntar pero nuestra prota una vez más se las ingenia para salirse con la suya y graba la película en su celular y cuando la ve se da cuenta que solo es un tráiler ahí se muestra a varias personas en el cine con algún raro comportamiento que entenderemos más adelante Entonces nuestra prota dice Que buen tráiler tengo que ver cómo conseguir más info sobre esta misteriosa película y llama a un teléfono que consiguió pero no le contesta a nadie afortunadamente hay un email donde le escribe al creador de la misma vaya a saber qué cosa ya que como está en coreano no entiende una goma pero además de eso sube la película a alguna red social que tampoco sabemos cuál es porque no nos muestran Entonces al otro día mientras tomaba un café suena el teléfono y una voz le dice Soy el director de cuidado te ordeno que ya borres la película esa de donde está y ella le dice No, ni merga Solo la voy a borrar si nos vemos antes para hablar y aunque este solo la putea más tarde nuestra prota se encuentra con él en un café random de por ahí y le dice Borrá todo lo que publicaste sobre la película maldita y andá a rezar a la primera iglesia que encuentres y como él se rehúsa a hablar ella lo sigue hasta la casa y cuando este sale por casualidad ella entra y le roba lo que suponemos que es un disco duro a un dispositivo de almacenamiento y aunque el maltrecho director la descubre Ella logra escapar con el material en la mano El mismo es analizado por el asistente de nuestra prota y este solo logra encontrar un archivo de video que muestra como el detrás de cámara de un casting y de paso nos enteramos que el director de dicha cinta estaba obsesionado con esto del terror porque de chico le hacían muchísimo bullying y un día cuando estaba internado vio el exorcista y dijo lo mío son las películas de terror una historia totalmente innecesaria que solo es utilizada para que nuestra prota empatice con este director así muestra que los dos están igual de locos y acá la cosa se entra a poner algo turbia ya que nuestra prota empieza a sentir ruidos y algunas otras cosas además se le aparece esta fantasma que suponemos que es la misma fantasma de la que hablan los videos y digo suponemos porque a 40 minutos que empezó la película todavía no sabemos de qué carajo trata la famosa cinta pero tranquilo porque después de chuparse la cuarta cerveza por cierto aparecen como por arte de magia tres videos más en la computadora de nuestra prota y ahí muestran todo lo que pasó resulta que el director y todo su equipo estaban grabando en el cine donde murió Son Mi entonces en el sótano el director se encuentra con una mancha en la pared y empieza a delirar como si fuera un fantasma y le dice quiero grabar la mejor película de terror de la historia y después de decir esto sale corriendo por ahí pero los que no corren son su equipo que están arriba preparando todo y aunque en un principio vimos salir al director ahora lo vemos escondido filmando todo entonces Mi Jun dice esta película está de pelos tengo que revisar el lugar con mis propios ojos y se va en el auto minuto después su asistente llega a la casa y se pone a ver la película unos momentos después nuestra prota llega al cine y entra en la sala ahí se da cuenta que está dentro de la misma película y ve como masacran a todos y justo cuando esta huía el director loquito cae y la ata a una silla donde piensa prenderle fuego creyendo que ella es Son Mi pero el espectro se hace presente y lo ahorca ahora solo queda nuestra prota con el fantasma que la ataca con una navaja pero justo cuando esta la estaba por matar Mi Jun prende prende unas bengalas que era del equipo de filmación y escuchen esta porque Mi Jun ataca al fantasma con su propia debilidad el fuego si aparentemente es su punto débil debido a que ella murió quemada va o eso supongo yo que se yo en fin nuestra prota logra salir pero el que no logra escapar es el asistente que fue tras ella y queda atrapado en el incendio del cine con el fantasma muy mala leche para el tipo la película termina con nuestra directora mostrándonos su película que casualmente es la misma que estamos viendo si como una paradoja fantasmabólica aplauso y ovación para Mi Jun que cumplió su objetivo de crear la mejor película de terror aunque entre nosotros no estuvo tan buena de hecho está llena de huecos argumentales y para mi fue totalmente predecible supongo que es una de esas películas dominguera para pasar el rato si no tenés nada que hacer y hasta acá el video de hoy y ya sabés like suscríbete compartí y comentá además seguime en mis redes sociales donde subo material cada vez que puedo soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video no mames casi me cago del susto ¡Gracias! ¡Gracias!